Bien, etapas para organizarse, esto si no lo podemos saltar, lamentablemente hay procesos, mi mayor referencia en cuanto a procesos, para que ustedes más o menos como que lo entiendan, es en el dibujo, por ejemplo, no puedo yo pasar a dibujar luego, luego ya la ropa, si primero no hago la persona, pues sí, prácticamente sin ropa, desnuda, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito primero la figura humana y después le voy agregando cosas, entonces en el dibujo primero también se hace el esqueleto, simplificado obvio, después se le meten los músculos, después se le mete la piel, después se le mete todo lo demás, se le mete ya la ropa, entonces en el video es lo mismo, tenemos que es la preproducción, ¿qué equipo tienes? O sea, técnico, ¿no? ¿Cuántas cámaras tenemos? ¿Cuántos micrófonos tenemos? Si no tiene micrófonos, no hay ningún problema, pueden usar el teléfono, si ustedes gustan, pueden usarlo, también es una muy buena capturadora de audio, como tip, nunca usen el audio de la cámara, eso sí es fundamental, no lo usen, porque el audio ambiental de la cámara, se escucha todo, porque es un audio ambiental, es mucho, y estos, como están hechos para que podamos nosotros hablar por teléfono obvio o mandar mensajes de voz, el micrófono es más chico, o sea, el rango de que capta es más chico, de mediano. También es cuántos actores tenemos, o si solamente son ustedes, ningún problema, pero si llegamos, si tienen dos, tres personajes, que son los tres mismos, que solamente puede ser ponerse un bigote, o ponerse una peluca, cuenta como actores, entonces también para que los organice. ¿Cuánto pueden grabar? Eso es fundamental, si van a grabar afuera, o sea, en la calle, que ahorita no es recomendable, obvio, pero con todas las medidas sanitarias pueden hacerlo, pues si necesitan la luz del sol, entonces tienen que cuidar mucho las luces. Yo no les recomiendo grabar en la noche, dejos de por otra cosa, sino porque se llega a ver un poco de ruido, o sea, granulado, como con puntitos, si no han llegado a ver el audio. Digo, el audio o el video. Y obviamente preparar su guión técnico. No solamente pasa esto en la preproducción, también hay una ayuda y de ideas, que es, por ejemplo, de qué se va a tratar, qué guión va a ser, cuánto va a durar, si el estilo va a ser de terror, si el estilo va a ser cómico, si el estilo va a ser informativo, si el estilo, si el estilo inclusive puede ser político, no sé, vean lo de, igual no a muchos les gusta, pero vean el pulso de la república, ¿no? Es de Chumel, entonces, o sea, puede ser una lluvia de ideas, que anoten en un cuaderno, servilleta, pizarrón en la pared, la mano, donde quieran. También es en preproducción. Preproducción es cómo se va a desarrollar, qué es lo que vamos a hacer, cuándo, cómo y en dónde. Ajá. Este, obviamente ya pasamos a la parte de la producción, depende mucho que ya tengamos ahí ya nuestro guión, es obviamente, como dice aquí, sería el guión técnico, preparar las locaciones, en cuanto a locaciones, pues les digo, si van a grabar en la parte de afuera, o sea, en el exterior, pues necesitan luz, aprovechar la luz del sol. Si van a usar un espacio, como aquí, o una casa, o un cuarto, adaptar obviamente las condiciones para que tengan una mejor calidad de ambientación, o sea, luz y audio. Y aprovechar el tiempo de los actores, puede ser de los actores, o aprovechar el tiempo de ustedes, si hicieron, no sé, un tiempo de, digamos, no sé, les podría decir una hora, pero puede llegar a pasar que una hora es muy poco tiempo, se los digo, de verdad, por experiencia, uno dice, en una hora grabo, y no es cierto, no grabas en una hora, ¿por qué? Porque puede llegar que te trabes, puede llegar a pasar que te, no sé, que hay algún problema técnico, que de repente la cámara se quedó sin pila, que no te has enfocado bien, que de repente ladró un perro, o que te tocaron el timbre, o que pasó, eso siempre, eso siempre pasa cuando estás grabando, que pasó el camión de la basura, que pasó la patrulla y hizo cuicui con la torreta, que no falta el que pasa revolucionando el coche, o que pasa el camión, entonces, o sea, yo les puedo decir, no, en una hora graban, no, o sea, pueden pasar muchísimas cosas, entonces, pues, hagan un colchón como de una, dos, tres, inclusive cuatro, cinco horas de colchón para que ustedes lleguen, ah, ok, bueno, pues ya ha salido bien, hice como cuatro o cinco tomas de lo que sea, eh, o sea, no importa si es cortometraje, es photoblog, este, el que digan, ya hice cuatro, cinco, seis tomas, y está perfecto, ¿no? Me gustó, ya las vi, ya las chequé, perfecto, eh, me gustó, ya no voy a grabar nada más y todo, ¿por qué? porque después vamos a pasar a la postproducción, entonces, este, o por ejemplo, no sé, puede llegar a pasar que les falte un material, o que el Chrome aquí no, no funcione, o rebota mucho la luz, XXX, entonces, eh, entonces eso también, eso se ve en la producción, ajá, él, él es el desarrollo, ajá, entonces quedamos, la preproducción, es cómo lo vamos a hacer, dónde, cuándo, y la producción es que ya no estamos haciendo, se le conoce también en cosas de cine como rodaje, ¿no? Eh, ya después que tengamos todo eso, checamos el video, siempre como tip, chequen sus videos antes de decir, ya acabé, porque puede llegar a pasar que el labio no se escucha bien, o el entrelazado de la memoria, o sea, cómo se guarda el video en la memoria, de su teléfono, o en su memoria o se ve, o donde lo hayan puesto para grabarse, puede llegar a que esté mal, entonces, siempre chequenlo, siempre, 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 en pegar en la cámara, y digan, ah, ok, sí, grabé esto, ok, ya vi, eh, me gustó cómo se escucha, me gustó cómo me veo, está bien enfocado, está chido, cámara, va, ya, a lo que sigue, ¿qué es lo que sigue? La postproducción, que aquí es la edición, selección de tomas, montajes, y colección de audio, efectos, colección de color, sonido, composiciones, todo eso, ok, bien, ¿qué es esto? La postproducción es donde nace la magia, la postproducción es donde ustedes crean totalmente un universo, digamos, no sé, si les gusta, ok, digamos, no sé, Avengers, ¿no? O sea, los actores hacen su trabajo, en actuar, o hablar, decir los diálogos, pero la postproducción es donde les dan el mundo, les dan el universo, donde ellos, donde ellos están actuando, por así decirlo, en un spot es lo mismo, tú creaste un universo en el que el pan de muerto era el héroe del día por salvarle el hambre a una persona que fue a comprar pan, entonces, o sea, tú creas un universo ahí, ajá, es, pero si no animas al pan de muerto, pues la magia se rompe, ¿no? O sea, ya no tienes como que, ya no tienes creando esa ilusión de realidad para el pan de muerto, ¿sí me voy a entender? Entonces, o sea, la postproducción es donde nace la magia, donde crean ustedes las cosas, de nada sirve la preproducción y la producción sin la post, no se crea la magia, ajá, que es con la edición y eligen las tomas, eligen las tomas, eligen las tomas que ustedes sientan que son las mejores, pueden pedir opinión, pero cada uno tenemos un enfoque y una opinión diferente, entonces, ustedes quédense con las tomas que ustedes sientan que son las mejores, ajá, y obviamente chequenlas también, porque puede ser que sea la mejor, pero puede ser que está mal grabada, esté desenfocado o te pega mucho la luz, entonces, o puede ser que haya un ruido, entonces, pues, ya no es una buena toma, ¿no? Ya tienes que ocupar otra. En cuanto a sincronización de audio, se hacen con diferentes programas, se hacen con Premiere y con After Effects, bueno, After Effects es para dar los efectos especiales y para dar correciones de color y demás, y composiciones. En Premiere se hace lo que es la sincronización, la edición, cortes, el cine de tomas, todo eso, ajá. Entonces, recapitulemos, preproducción es cómo, cuándo, dónde y qué vamos a hacer. Producción es seguir los lineamientos de la preproducción, es que ya lo estamos haciendo, se está rodando y ya está todo listo para grabar, ajá, ya vamos a grabar, o ya están grabando. Postproducción es, ya grabé, ahora voy a unir todos esos elementos en una sola, en un solo producto que me va a crear un videoclip, ajá, y eso es lo que va a ocasionar que tenga más ventas, o que tenga más visualizaciones, o que atraiga más gente, ¿no? Eso sí tienen que hacerlo tal cual, pre, pro y post.